¿Qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? Me gustaría irme del país y no ver la cara de López Obrador todos los días en la televisión. Punto 7 de diferencia ya. Si es un empate va a ser espeluznante. Los mexicanos no somos agachones, cobardes y miedosos. ¿Pero tú no tienes miedo a veces a Andrés Manuel? Sí, cómo no. Claro que tengo miedo. Soy un ser humano. No, es fácil lo de la asociación presidencial. Nunca ha sido fácil en la historia de México.